Señores, miren, el primer tema, yo quiero votar del caso de la justicia, lo que está pasando con Jenny Benítez y todo eso, pero en el segundo tema, vamos a especificar eso. Lo que sí, ayer hice una publicación en mi cuenta de Instagram, Liz, ayúdame por favor, en mi cuenta de Instagram, en esa cuenta de Instagram yo publiqué y dije que la gente hace viral, Alessandra, la gente se pone loco por Alessandra y por Karol G, cuando a veces suben fotos de ella, ¿qué tal el flaco? De una manera, una foto, Celci, 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 ponen una foto de Celci o algo raro de Alessandra, o hasta en Nueva York y el mundo se cae, y las mujeres siguen pidiendo igualdad, siguen pidiendo ni que es respeto y regreso de cosas, las mismas mujeres que piden eso, son las mismas que hacen viral eso, que sienten admiración por ese tipo de mujeres. Exacto, que sienten admiración por esas mujeres, pero cuando Jenny Berenice demuestra, yo no estoy diciendo de que Jenny tenga la razón o no, eso lo vamos a discutir en el segundo tema. Yo le estoy diciendo, cuando una mujer está en una posición como está ella, enfrentándose a un reto tan grande como ese, no solamente Jenny, sino todas las que están ahí del Ministerio Público, y a la misma abogada de los acusados, son mujeres que deben ser, ahí es que en feminismo, que les gusta el feminismo a veces hablar disparate, es que debemos darle reconocimiento. Esa mujer que está, que Jenny, Jenny, en vez de solo ver, mujer en cuera, subiendo en Instagram, debemos subir en el story, todas las declaraciones que daba Jenny Berenice. Esa mujer se empantanoló en la manera en que, no estoy diciendo de que ella tenga razón o no, yo estoy diciendo en la manera de accionar, que a veces las mujeres nos gusta, perdón, perdón, las mujeres les gusta estar promoviendo, eh, fulanita, qué perra, fulanita, y esto, qué esto, así mismo lo ponen, qué perra, eh, la madura, la madura, la madura, la madura, realmente, entonces eso pasa, Liz, Liz, Liz que tú eres mujer, vamos a ver, no, no, si ella va a hablar ahí, ya tú sabes, hora y media, realmente existe mucho morbo en ese sentido, y cuando hacen publicaciones referentes a este tipo de mujeres que son influencers, que son instagramers, se forma cierto morbo por sus actividades, sus, no me lo desconcentren, déjeme terminar la idea, se crea mucho morbo con las actividades de estas mujeres, su forma de vivir, su estilo de vida, sin embargo, como decía Génesis, cuando vemos este tipo de mujeres con cierto valor, no es que a Jenny Berenice se le quite el valor que tienen, porque realmente tienen mucho valor, y en este país se le ha dado y se le reconoce, pero no en la medida, en la, en la, en la, promovemos eso, vamos a promover todo lo que ella dijo ayer, realmente, eh, decir, Dios mío, realmente, para hacer viral a, 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 a una, a una, una chapa, dilo, a la que ande en, una chapa, una chapa de chapa, ¿por qué no hacemos viral este tipo de actividades? ¿Por qué no le damos el mérito que, 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 necesario, que se merece? ¿Por qué, en vez de sentir admiración por esta mujer, por Jenny Berenice, que nos está representando como mujer, nuestra clase, no la promueven, no la promueven, no la promueven, no la promueven más, y si, usted no, yo, las mujeres no las promueven, ni siquiera son ese tipo de mujeres, no las promueven, ah, pero si tenemos que promover a la perversa, eh, si tenemos que promover a Yailin, pero no solo es la mujer, es quien empiezan por eso, son ustedes los hombres, nosotros la matamos con ustedes los hombres, porque cuando usted ve a la mujer, como Jenny Berenice, usted no la mira, pero usted mira a la que anda enseñando la chapa en Instagram y en Facebook y en las redes. Mira, yo hasta la señora, la jefa de ella, ¿cómo es? Miriam Germán. Miriam Germán, mi amiga. Magistrada. Magistrada, amiga, amiga, muy decente, no me hubiese amigo el presidente, la máxima autoridad. Pero es verdad, vamos, vamos a admirar, vamos a promover, como dice nuestro hermano Génesis, que es muy raro usted de acuerdo con él, es decir, que tiene razón, hay que promover, Jenny Berenice, una mujer, hay impresión, y habla que ya tú sabes que eso. Y con unos colegas alrededor, faltando el respeto a nivel Dios. En una dijo, creo que fue un abogado, no, porque está pidiendo la cuota de la mujer y ella dijo, yo no, yo, a mí no, como hacen muchas, que exigen las cosas y que por cuota de género, ella no exige eso. No. Ella es lo que está trabajando, y eso yo lo dijo ayer. Oye, pero me gustó, me gustó como lo dijo anoche, en su momento yo me voy a encargar de ustedes. Y se encargó. No, 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 así mismo, así mismo es. Así mismo es. Pero en materia de derecho, ¿por qué tampoco que van a ir allí? Porque ella sea mujer, quitarle sus méritos y sus razones. No, no. Que eso, que eso de que hay gente, hay mujeres que le gusta estar promoviendo. No, porque fuera una mujer. No, 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 no. Ella está ahí, no es porque sea mujer. Ella está ahí. Porque está preparada. Porque está preparada. Claro. Jenny está ahí. Jenny no pidió. Jenny no pidió eso. Jenny se le puso ahí por la responsabilidad que ella podía llevar y eso que tenemos que promover, que tienen que promover las mujeres. Ese estilo de modelo de mujer, donde la mujer se faje ahí de tú a tú con el hombre. Con conocimiento. Villalona, no, flaco. A mí me va a dar una tortícula y no mueva tanto la pantalla con el amor a Cristo. No, no, dale, dale. Porque como yo estame viendo, el cuello se me va a dar una cosa. Dije Villalona, oye. Señores, no, no. Villalona, te quiero, mi amor. Vamos con el segundo tema. Y en el segundo tema, hablamos del juicio. El juicio, el caso, la medida de cohesión.